A propósito de la aprobación del proyecto de ley que prohíbe el uso del asbesto en cualquier tipo de material en Colombia para el año 2021, indagamos con un experto del sector salud las repercusiones que podría tener, por ejemplo, en familias que sus techos están hechos con este material. Melisa Lozano nos cuenta de esta hora qué dijo el experto. Adelante. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues así es, decidimos consultar a un experto, pues la mayoría de viviendas, sobre todo en las zonas periféricas de Medellín, tienen techos que están fabricados con asbesto. Por eso entonces vamos a hablar con un experto para saber qué tan riesgoso puede ser este material en nuestras viviendas. Está con nosotros precisamente Carlos Molina, el es docente universitario del SES y el tecnológico de Antioquia. Profesor, bienvenido a Noticias Telemedellín. ¿Qué decirle a las personas que en este momento tienen techos con asbesto en sus casas? ¿Esto representa algún riesgo para ellos? Definitivamente, pues los techos pueden tener este material asbesto, pero lo más importante es no manipularlo, no hacer daño a la estructura, no romperla, no lesionar o aporrear, digamos, por así decirlo, el techo. Y evitar, pues, una manipulación directa de este elemento. Esto reduciría de manera importante la probabilidad de exponerse a dicho material. Entonces, no se tiene que trascender a un cambio de esto, sino esperar a que se logre un cambio ya en las tecnologías y en los productos que se están utilizando para así lograr la reducción del riesgo al mínimo. Precisamente, entonces, ¿quiénes de verdad estarían expuestos a un riesgo en su salud si están en contacto con este material? Realmente los que están en riesgo a la salud son los trabajadores, son las personas expuestas ocupacionalmente. Principalmente las personas que trabajan en industrias que fabrican techos o que fabrican discos de frenos o en industrias donde se manipule o se extraiga este elemento. Y además, las personas que pueden vivir cerca, a menos de cinco kilómetros de las áreas donde hay alta explotación o hay producción de estos materiales. Así es, profesor, muchas gracias por estar con nosotros en Noticias Telemedellín. Recordar entonces que por ahora no hay alerta o no hay riesgos altos para quienes en sus viviendas tengan techos con asbesto. Por ahora, esta es toda la información. Ustedes tienen más aquí en Noticias Telemedellín, siempre con vos.